Las fuertes precipitaciones que se registraron en la región de Iguala permitieron también elevar el nivel de agua de la presa Valerio Trujano, el cual ayudará a disminuir el desabasto del líquido que enfrentan los habitantes de la zona urbana. El anuncio lo hizo el alcalde de Iguala, David Gama Pérez, desde la presa luego de una supervisión que hizo con el director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Iguala, Miguel Ángel Orduña. Quiero aprovechar y darles la noticia que ya se está recuperando la presa y ya nos autorizaron aquí por parte de Conagua que ya se va a normalizar el suministro. Así es que va el agua para la ciudad de Iguala y que se empiece a tratar con el director de Capami. Y bueno, quiero agradecerle a los de Conagua que ya hoy nos dan el servicio normal. Esto contribuirá a mejorar la distribución del agua en los hogares de Iguala y al mismo tiempo enfrentará el grave problema que tiene el municipio. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.